Hola, bienvenidos una vez más a El Diván de Luis Seifer. Hoy hablaremos del director norteamericano Michael Chimino. Antes de que casi arruinara en 1980 a Transamerica Corporation, propietaria de United Artists, con la que hoy es ya una película de culto, Heaven's Gate, La Puerta del Cielo, Michael Chimino había puesto ya su nombre en el firmamento del celuloide con The Deer Hunter, el cazador, en 1978. Su obra maestra de crueldad y horror donde el sacrificio colorea todo en este clásico sobre tres reclutas del ejército de Estados Unidos, antes, durante y después de la guerra de Vietnam. Interpretada por Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Cassale, John Savage, George Zunda y Chuck Aspergerin, contaba con un guión de Derek Washburn a partir de una historia del propio Chimino junto al nombrado Washburn, y también con Lewis Garfinkel y Kim Riddicker. La excelente fotografía corre a cargo de Wilmos Zygmunt y la edición es de Peter Zimmer, mientras que la música pertenece a Stanley Myers. La cinta del realizador norteamericano no es exactamente un filmélico, sino que trata sobre la amistad, sobre cómo la vida puede llegar a joder las cosas más hermosas que se han tenido, algo así como la imposibilidad de recobrar el esplendor en la hierba, pero al mismo tiempo es un canto a la supervivencia. Audaz y de brillante épica nos relata cómo un grupo de amigos trabajadores de la cirurgia se preparan para ir a la guerra haciendo un viaje a las montañas a la caza de un ciervo, algo que para Mickey y Nick supone una vaga creencia de la vocación del cazador, austero y barranil, y que la muerte del venado es noble y ennoblecedora, a diferencia del horrible caos de la guerra en el sudeste asiático, donde son capturados y obligados a participar en una horrible ruleta rusa como culto a la muerte. Una secuencia que proclama asombrosamente que la guerra es deshumanizante y arbitraria. Tras la cacería, tres de ellos, Mickey, Robert De Niro, Nick, Christopher Walken y Stephen, John Savage, obedecen a la llamada del tío Sam para luchar en Vietnam, dejando atrás esposas y novios, incluida la trabajadora linda, Meryl Streep, que parece enamorada de al menos dos de ellos. Antes de irse asisten a la boda de Stephen, una ceremonia en la que sin darse cuenta se están despidiendo de sus viejas vidas, unas vidas de ritmo lento que se ven envueltas en la cruda realidad de la guerra y los efectos psicológicos de un contraste tan impactante que les impide regresar a la sociedad. El film se toma su tiempo con las escenas de abertura, la fábrica de acero y el salón donde tras el trabajo van a tomar una cerveza, jugar al billar y cantar I love you baby junto en you box, aún de día, el último día de sus vidas que les pertenecerá antes de Vietnam y especialmente con la boda y la fiesta. Todo esto hace que lleguemos a conocer a los personajes que nos sintamos inmersos en sus vidas y que sus rituales y los de la boda se sientan como algo más que detalles étnicos. De contrastes sorprendentes y sorpresivos, el film abre entre el calor infernal y los vapores sulfurosos de las acerías de Pensilvania, donde amigos y compañeros de trabajo, Michael Nick, Stan, Stephen y Axel, soportan por poco dinero condiciones inhumanas noche tras noche. Son hombres duros y su recompensa semanal son las escapadas a las frías montañas, donde el billete al cielo tiene un precio fijo. Mickey rastrea y mata un hermoso ciervo, como si la naturaleza misma tuviera que pagar su diezmo. Mickey cree que para abatir un ciervo solo hace falta un disparo. Más de uno no es justo, son los códigos. Tal vez este no sea genial, pero es el suyo. Aparentemente estamos en un punto en el que se supone que disparar a algo significa algo. Tras la boda, una secuencia de esponsales de 40 minutos que no nos reenvía a la trama porque ya sabemos que pronto se desatará el infierno, los amigos, entre entusiasmados y exhaustos, descansan alrededor de un piano que toca el amado dueño del bar, George Junza. Débilmente, el ritmo de lo que suena como palas de rotor subraya la bonita melodía. Si en previo aviso estamos en otro mundo, los helicópteros llueven napalm en un bosque verde. Si Dante sostuvo que el infierno se compone de siete niveles, aquí ya nos hemos deslizado varias etapas a la vez. The Dear Hunter puede y debe leerse como un tratado épico sobre la resistencia y en particular como una muestra del espíritu indomable del hombre en un conflicto bélico. La narración de casi tres horas se muestra como la clásica parábola humana, desde la felicidad de la boda hasta el blues del funeral. Chimino no toma partido a favor o en contra de la guerra y realiza uno de los ejercicios más impactantes emocionalmente jamás filmado. La famosa secuencia de la ruleta rusa, donde los prisioneros de guerra Michael, Nick y Steven deben enfrentarse entre sí por divertir a sus captores del Vietcong, supone una de las escenas más terroríficas y escalofriantes del séptimo arte. Esta sola secuencia ya ocurraba que el cazador se convertiría quizás en el éxito de taquilla más improbable de todos los tiempos. El juego de la ruleta rusa se convierte en el símbolo organizador de la película. Todo lo que puedas creer sobre el juego, sobre su violencia deliberadamente aleatoria, sobre cómo toca la cordura de los hombres obligados a jugarlo, se aplicará a la guerra en su conjunto. Es un símbolo brillante porque en el contexto de esta historia hace que cualquier declaración ideológica sobre la guerra sea superflua. La brutalidad de la guerra y sus efectos dan sentido a la cinta incluso cuando se desliza al melodrama más salvaje, algo que el realizador interpreta en el contexto con el colapso de Saigón y la posterior retirada del ejército del sudeste asiático. Así, la ruleta resurge en la ciudad vietnamita donde, según esta película, se jugó en áreas callejeras en lugar de pozos de peleas de gallos por grandes apuestas. Escenas explícitamente sangrientas que nos plantean la cuestión de si tales representaciones vividas no se deshumanizan a sí mismas. La película de Michael Chimino es una película grande, incómoda, locamente ambiciosa y a veces impresionante, acercándonos a una epopeya popular como cualquier película estadounidense desde The Good Father, el padrino de 1972, dirigida por Francis Ford Coppola. Es una actualización del sueño nacional después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos alcanzó su punto más álgido de autoestima y tras el plan Marshall y la posterior guerra de Corea, tratando con personas que han crecido en la era de la televisión y madurado en la década de los asesinatos y la incredulidad. Durante la primera hora, el director expone con gran detalle lo que sucede en los estadounidenses cuando sus rituales se han convertido en recordatorios pintorescos del pasado, en lugar de las reglas del presente que ordenan la vida. Más aterradora que la violencia, ciertamente más provocativa y conmovedora, es la forma en que cada uno de los soldados reacciona a sus experiencias en la guerra. La pasividad del director en cuanto a no tomar partido puede que muestre el verdadero horror en el centro de la vida estadounidense, siendo así más importante que cualquier cantidad de historias llenas de esperanza sobre la conciencia política elevada. ¿Qué les queda a estos veteranos? Sentimientos de confusión contenida, un deseo de hacer las cosas y quizás una apreciación más profunda por el amor, la amistad y la comunidad. Las grandes respuestas los eluden, al igual que las grandes preguntas. El personaje de De Niro es el que de alguna manera encuentra la fuerza para seguir adelante y mantener a los personajes de Savage y Walken. Sobrevive al campo de prisioneros y ayuda a los demás. Finalmente a la vuelta ya en su casa lo vemos rodeado de un silencio que nunca podemos penetrar, conmovido vagamente por el deseo del niño que más de uno dejó atrás, pero no actúa con decisión. Él es un héroe, saludado, tímida y torpemente por la gente de la ciudad. Demora mucho tiempo para visitar a Savage en el hospital de los veteranos, tras perder las dos piernas. Es allí cuando se entera que Walken sigue en Vietnam. Le había prometido en una noche de borrachera a la luz de la luna bajo un aro de baloncesto, la noche de la boda, que nunca lo dejaría en Vietnam. Ambos están pensando romántica e ingenuamente en la muerte de los héroes, pero ahora De Niro regresa en un contexto completamente diferente para recuperar a su amigo vivo. La promesa era algo adolescente, pero no queda adolescencia cuando éste encuentra a su amigo todavía en Saigón jugando a la ruleta rusa profesionalmente. Es una película devorada por sus grandes actuaciones, una luminosa Meryl Streep en uno de sus mejores trabajos y siendo ya una referencia por sus excelentes actuaciones en los escenarios de Broadway, y que aceptó su papel de reparto para poder rodar junto al amor de su vida John Cassale en su última pero excelente y memorable aparición, como el clásico neurótico del bar, que en cualquier momento puede salirse cual rockero. Un avance del ganador del Oscar, Christopher Walken, el buen trabajo de John Savage y un De Niro siempre central, sin la expansividad de sus personajes con la Scorsese, mostrando un héroe enigmático, estoico y completamente nietzcheniano. Hubo huelgas cuando el impactante drama de guerra de Michael Chimino se estrenó en el Festival Internacional de Berlín de 1979. En un momento en el que el grupo liberal de escritores Pinko Hollywood producía películas explícitamente antibélicas como El regreso o Her, la cinta de Ir Hunter era firmamente conservadora. La marca de la película estadounidense que ondeaba la bandera y la representación del Vietcong como brutos numskull, algo así como cráneos entumecidos, resultaron incómodos para los delegados del festival provenientes del bloque soviético. Aunque eso no significa que el realizador rehuya a representar durante las tres horas épicas de duración los horrores del combate o el horrible destino de Nick. Hay muchos momentos inolvidables e imborrables gracias a la fotografía de Wilmos Zygmunt. La actuación ganadora de Oscar, The Walken, es de una belleza que emociona y quien podría pasar por alto esa ominosa gota de vino en el vestido de la novia o la versión agridulce final, aunque no del todo satírica, de God Bless America. The Dear Hunter es una película agotadora, una experiencia perturbadora, tanto una prueba de resistencia para el público como para el elenco y el equipo que libraba una guerra privada durante el rodaje en Tailandia. Y sin embargo, desde el tema musical justamente omnipresente hasta la rica y lírica cinematográfica acaba siendo una cinta enorme, aunque mayormente melancólica de gran belleza. Como tal, contiene un poder bruto para moverse y en algunos casos cebo a audiencias o extremos de emoción casi incomparables. Un intento asombrosamente ambicioso de cubrir una herida en la psique estadounidense aún fresca y llorosa todavía 25 años después. A pesar de su influencia dramática, El Cazador es un film ferozmente recenario definido por hombres varoniles y actividades al aire libre. A pesar del escenario de fines de la década de 1960, la película se remonta al militarismo de Eisenhower, al tiempo que anuncia los entrantes años de Reagan. The Dear Hunter merece ser reclamada como uno de los tratados humanistas más poderosos jamás filmados. Y hasta aquí llega la sesión de hoy y a la espera de una próxima ocasión, como siempre os deseo buen cine y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal!